¡Hola, emprendedores! Bienvenidos a un nuevo video de Emprendetube. Día lunes, inicio de semana, y les voy a contar qué es una auditoría tributaria y también para qué nos podría servir. Antes de comenzar, les pido que si no se han suscrito, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no pierdan ninguno de estos videos. Nos sirve mucho igualmente que se suscriban para seguir creciendo gracias a ustedes. Vamos con esto. Auditoría tributaria. ¿A qué se refiere? La auditoría tributaria es una revisión completa de la situación de cumplimiento tributario de tu empresa. Normalmente igual incluye todo lo que es deuda que pueda tener tanto de tesorería o también con la dirección del trabajo por algunas imposiciones que no hayamos pagado. Igualmente, si corresponde toda la situación laboral de los trabajadores, contratos y eventuales incumplimientos que pueda haber en ESOR con las liquidaciones de sueldo. Es decir, es un chequeo. Es como que uno va al médico como persona y dice, no, yo quiero hacerme todos los exámenes. Es decir, un examen general diagnóstico para poder encontrar cualquier enfermedad, cualquier pifia que uno pudiera tener debiera salir ahí. Esto sirve sobre todo en el caso de que yo tenga dudas de cómo se está llevando la administración de mi negocio a nivel contable, tributario y en la parte también de trabajadores. Porque todos los incumplimientos que pudieran salir ahí efectivamente van a arrojarse en la auditoría porque se van a revisar, por ejemplo, todos los formularios 29, las declaraciones de renta, balances igualmente, si es que correspondiera a tu empresa tener balance. La situación con tesorería y además normalmente de la auditoría se evacúa un informe completo con todo lo que está efectivamente que pudiera ser eventualmente mejorable y con recomendaciones para poder hacerlo. Muchas veces también las empresas que prestan estos servicios, además de hacer el diagnóstico, te van a ofrecer quizá algún servicio para poder solucionar dependiendo también qué es lo que hay que solucionar. Si es que hay que solucionar algo, también te puede servir en muchos casos para validar que lo estás haciendo muy bien y quizá tu servicio contable, tu contador también lo hace bien. También puede ser una alternativa, pero lo más habitual es hacerlo cuando uno ya tiene la sospecha de que algo pudiera no estar bien de cara a poder, por supuesto, solucionar y tomar acciones correctivas. Muy importante, una auditoría tributaria jamás debes contratarla a tu servicio contable de cabecera. ¿Por qué? Porque obviamente que uno no va a encontrar muchas cosas malas en el servicio que uno mismo está prestando. ¿Ya? Las va a tender a ocultar. Yo creo que ni siquiera habría como saber cómo empezar a hacerlo si tú tienes ya toda la información de ese cliente. Así que no, tienen que contratársela a otra empresa externa a que incluso si, pongámoslo en un caso extremo, estaba todo mal, incluso puede que con esa empresa tú termines yendo. Y esa empresa va a prestar el servicio. De hecho, nosotros en Alfa Consulting tenemos un servicio de auditoría tributaria y ya nos ha pasado varias veces que después de la auditoría se ha hecho un presupuesto para todo lo que hay que subsanar y un par de meses después ese cliente dejó su servicio contable y empezó a trabajar con nosotros de manera definitiva porque le dio confianza a lo que hicimos, pudimos solucionar cosas y además porque quedó en evidencia que las cosas no se estaban haciendo bien. En muchos casos, como digo, eso no va a ocurrir. Puede que esté efectivamente todo bien, quizá era una sospecha que uno tenía y no pasa nada pero igualmente cuando uno ya ve que quizá hay irregularidades, lo mejor es hacerlo para salir de la duda y sobre todo también rectificar. También, donde es absolutamente necesario muchas veces una auditoría tributaria, cuando hay personas que cometieron el error de, porque yo considero que es un error absolutamente, de tratar de llevar su contabilidad sin apoyo de ningún tipo y sin tener ningún conocimiento y puede que hayan dejado la escoba. Ahí no sabemos si los formularios 29 están bien declarados, quizá trató de hacer su renta y quizá qué pastel dejaron. Entonces, ahí necesariamente, incluso por ejemplo, en el caso de cuando nosotros detectamos a alguien que quiere contratar nuestro servicio de contabilidad, pero sabemos que viene de esa situación porque muchas veces los clientes te lo transparentan, nosotros les obligamos a hacer una auditoría previo a la contratación del servicio. O sea, no obligarlo, yo no le puedo poner una pistola en la cabeza y decirle, oye, vas a contratar al servicio, sino que se lo ponemos como prerequisito. Decimos, oye, oye, ojo, yo no te voy a tomar como cliente de contabilidad porque no me da ninguna confianza lo que se estuvo haciendo, a mí nadie me certifica que esto estaba bien y no me quiero meter en algo que probablemente viene mal. Entonces, hagamos la auditoría primero y posteriormente, bueno, subsanemos si es que hay que subsanar algo y posteriormente empecemos bien. En esos casos yo creo que es absoluto y por tanto también, y una vez más hago el llamado a que no nos tratemos de ahorrar el contador, el monto es muy, muy bajito y también, lamentablemente, el llevar la contabilidad solo muchas veces genera una falsa percepción de que lo estamos haciendo bien. Porque tú vas a poder enviar tu formulario, mal hecho, tú vas a poder enviar, vas a poder hacer todo tipo de declaraciones, vas a poder seguir operando por un tiempo con la empresa. Probablemente ya vas a pasar a tener observaciones y ahí ya van a empezar los problemas porque solucionar a partir de que ya cometiste errores es bastante más delicado, sale mucho más caro y el servicio de impuestos internos se puede demorar incluso un par de años en darse cuenta o simplemente no es que no se hayan dado cuenta de que simplemente te toque una fiscalización y desde ahí te empiezan a procesar tanto multas, intereses, en algunos casos es tan terrible la situación que no se puede hacer nada. Hay que tomar esa empresa y asumir que ya no se puede hacer nada, tampoco se puede terminar. Quiro sin ningún asunto, sin lo dependiente y eso muchas veces te va a repercutir y te va a acompañar el resto de la vida porque el servicio igualmente, si tú después creas otra empresa, ya te va a tener identificado como representante legal de una empresa que dejaste votada y de ahí para adelante ya el tratamiento que te van a dar no va a ser el mismo. Entonces, sumamente importante la salud en cuanto a la tribulación, al tema laboral igualmente, al pago regular de los impuestos, sumamente importante. Traten de llevarlo. Si ven que el negocio no da y ya finalmente me estoy endeudando para poder pagar el contador y cumplir con las obligaciones tributarias, en esos casos hay que cerrar el negocio, pero no prescindir de servicios y no dejar de hacer las cosas bien porque solucionarlas, como digo, sale bastante más caro. El primer paso normalmente para poder solucionar, en el caso de servicios contables más o menos serios, lo primero que uno hace es este tipo de servicios que les estoy explicando, auditoría tributaria, y de ahí para adelante recién avanza con una propuesta de soluciones que va a tener igualmente costos adicionales y que muchas veces también va a implicar, como decía, pagar multas e intereses por cosas que no se hayan hecho correctamente. Por tanto, por eso lo más importante es que mes a mes llevemos el control nosotros, en términos de que aunque tengamos servicio contable, revisemos que todo se está pagando, que revisemos que efectivamente nuestros formularios 29 están quedando todos los meses sin observaciones, que revisemos que nuestra renta tampoco tiene observaciones, para que nunca, ojalá, tengamos ni una fiscalización ni un problema. Se puede llevar las empresas así en el servicio. Yo, por ejemplo, las empresas que tengo los últimos 10 años no he tenido problemas, los primeros 5 tuve muchísimo, pero los últimos 10 años no he tenido ningún problema porque aprendí a llevar todo bien a nivel de controlar, a pesar de que igualmente cuento con servicios de cabecera. Y ese es el consejo que yo hoy día le daría a cualquier, cualquier emprendedor. Si ya lo sabes, auditoría tributaria es un servicio para poder revisar completa la situación de la empresa, encontrar cualquier diallita que se pudiera solucionar y a partir de eso empezar a hacerlo, sobre todo pensado en si tú ya tienes la duda de si las cosas podían o no haberse estado haciendo bien. Como siempre, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Cualquier consulta me la puedes dejar en los comentarios. Recuerda que tenemos disponible y se relaciona tremendamente con esto nuestro curso de contabilidad básica para emprendedores, que no te va a permitir prescindir del contador. Igual podrías intentarlo, tendrías bastante más conocimiento que muchas personas que tratan de igual llevar su contabilidad. El curso está pensado en que tengas contador, pero que tengas un entendimiento mucho mayor y control sobre todo del negocio, de los impuestos, de cuánto vas a estar pagando y por qué. Y que de ahí para adelante de verdad subas el nivel como emprendedor. Absoluta, absolutamente. El curso está disponible para poder contratar. Toda la información está en la descripción del vídeo. Tenemos una landing, así que pinchas, ahí está toda la información, te puedes inscribir. También dejo un código de descuento para el que lo quiera utilizar. Es por tiempo limitado. Ya no nos quedan muchas matrículas ya, porque se ha vendido bastante bien el curso. Así que si quieren matricularse, aprovechen la oportunidad y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!